¿Chica de librería? ¿Podemos hablar? Me parece que yo me voy a buscar unos libros a Laura. ¿De qué quieres hablar? Estuve pensando y creo que nos entendimos muy bien en la competencia. Deberíamos seguir juntos. ¿Qué? Me refiero a seguir patinando juntos en la pista, en el roller. ¿Qué película te hiciste? Ninguna. Además, tú fuiste el que le quiso dar un cierre de película a la coreografía. Y por tu culpa, Ámbar, está enojada conmigo y Simón no me habla. Si fue mi culpa, se tendría que haber enojado conmigo. Tranquila, ya se le va a pasar. Ahora lo que necesito es una compañera de pista. ¿Qué? Aparte, yo no he aceptado ser tu compañera de pista, ¿eh? ¿Lo vas a pensar? Ey, no cualquier chica patina conmigo. Ah, claro. Sí, se me había olvidado todas las chicas que quieren patinar contigo, sí. Te estoy ofreciendo el primer lugar. Mira, Mateo, no quiero ni el primero ni el último. Mira, ya estuvo bueno. Solo me traes problemas. Yo lo único que quiero es que te alejes de mí, chico fresco, ¿ok? Como quieras, chica de librería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!